El saludo para toda la gente del Chaco, Tucumán, Santiago del Estero y toda la Patagonia y a todas las radios que difunden la música de los Guerreros Luchados Hola, sí, ajá, ahí te paso Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entrar en detalles sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así Te deseo el mal de corazón, te digo Deseo que seas feliz, aunque no seas conmigo Sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin lo retenerá acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segunda opción de nadie En todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Me vas a olvidar Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Yo no merezco ser segunda opción de nadie En todo esto aquí yo soy el responsable Por no preguntar Por no preguntar Antes de empezar Dice que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Fuerte en todo Tengo que colgar No me hubiera enamorado Yo también sé jugar No me hubiera enamorado Yo también sé jugar No me hubiera enamorado Yo también sé jugar No me hubiera enamorado No me hubiera enamorado Yo también sé jugar